Amigos, se juega gran partida, hasta así puede ser. Ya arrancó Facundo como un monstruo. Facundo, y el enhebrador, que no ha dicho nada. Además, saludos a los fans, no quiero ver a nadie. Problemas con el enhebrador. Muy rapidito están jugando. Talar y afuera, varón. Y linterna verde. Que ahora, como siempre le dicen Mister Músculo, porque siempre está la cocina ahí en el baño. Ya empezó. Mister Músculo. Sultanoe, la hernia. Bueno, linterna. Mira el enhebra reciclando. No te quedes, Facundo, ahora. Ahora no, ¿no? No. No puedo quedar. Facundo, tenés que hacer algo. Hay algo que tenés que erradicar porque es tremendo. No, eso. Erradicemos el dengue. Qué jugada bárbara. Acá cayó algo. ¿Cayó algo? Acá cayó algo. Buena jugada. Apretando las nalgas. O, apretando el nalgaje. Acá cayó algo. Apretando las nalgas. Eso ya. No quedando otra. No cayó. Mirá. Mirá. Bueno. A la perinola. Ahora sí. Sí, sí, pero... Enhebra, ¿tenés problemas de los gruesos? Sí, sí, pero... Enhagas. Cuidado. Ah, volviendo a Triki. Jugado la resistencia. Al enhebra, no tiene nada. San Patrici. Escud. No tiene un pomelo. Segura de Torres, como había dicho el gran maestro José Pedro Varela. Le tira todos los peones. No toma, Facundo. ¿Te parece? No va a tomar porque eso. Mirá. Pero es el otro así. Quiere abrir la columna. Quiere pasar la torre. Quiere abrir como una lata. Va a ser peón arriba. Ahora le mueve a... Silencio, Lintana. ¿Qué es todo eso? ¿Qué dice? Estos pies. Mamá. Está haciendo el espacio vital para el rey. Y se viene la torre a la columna y va a ser... Se acaba esto, Larry. Se termina. Facundo que no entiende lo que va a pasar por su franco derecho. O sí. ¿Ara rey arriba? Se nos quedó, Facundo. ¿Ara rey arriba? Larry se acaba por tiempo esto. Otra gran pirateada que podemos llegar a ver, eh. ¿Ara rey arriba? Rey arriba la mejor. Bueno. ¿Y sigue con rey arriba? Rey arriba. Rey arriba, rey arriba, rey arriba. Se perdió la oportunidad. Se perdió la oportunidad. Se lo va a tomar seguramente. ¿Para qué? Para nada. Para nada. Para joder. ¿Qué es la documentación de Linterna, eh? Linterna es un gran analista. Dice cada pavada. Cada huevada. La rey arriba, mirá. Rey arriba. Desde hoy, la de Linterna. Ahora la va a hacer Facundo también por una cuestión de ética. Hace rey arriba que te van a comer el hígado. Payaso. Oh, payaso, le dijo. Y después se reía abajo. Y empezó a cantar el de Nebra. Bueno, capaz que empieza la risa, eh. Bueno, Facundo decididamente. Las cosas se están complicando. Yo pienso que vienen los... Uuuuuh. Bueno. Uuuuuh. Eso se va. Y esto es doloroso. Y la Nebra se recupera con esa jugada. Peón fundamental. Un peón tremendo. Ese peón va a dar que hablar, señoras y señores. A ver si juega la buena la Nebra. Mira. ¿Lara? Esa, esa. Sí, buscando nuevos alizones. No estamos de acuerdo con esa jugada. Mira. Sí, buscando los puntos débiles. No quiere dar nada la Nebra. Bueno, vos me decís que yo no hago las buenas, pero... Bueno, ahora te recuperaste un poco. Pero escuchame. Sultanoe. Estoy con pieza de menos. Con pieza de menos. Y resisto toda la partida con pieza de menos. Resistiendo. Oh, mirá. Y me quieren piratear. ¿Y eso? La silenciosa. Siempre es bienvenida. La silenciosa. Y viene todo, reataca a Dama. Era esperable. Al fin sacó ese monstruo. Sacó esa basura. Mirá. Se recicla de vuelta el caballo negro. A la pipeta. Ahora sí. Ahora me parece que... Acá me parece que... Me parece que... Bueno. Queriendo cambiar. Colonia. Queriendo cambiar. A esta altura de la vida. Colonia. Colonia. Mirá, mirá, mirá. Sigue, sigue con ese burro. Echará el caballo. Posiciona todo. Mirá, mirá, mirá. King Kong. King Kong. Ahora, rey atrás. No. No quiere. Les echa todo. Sí. Torre atrás. No puede echar camino el de Brabara. Torre atrás es buena. Hay una buena ahí. Sí, Larry. Interesante. Torre abajo era buena. Se quiere doblar a Torre. Esto se va a decir por la gran pirateada. Como habíamos dicho. Hace rato que lo decimos. Esto se va a decir a pirateada. A ver quién mueve más las manos. Muerte a eso. Muerte a todo. Decidió a piratear, eh. Oh, ¿y esa la vio? Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Yo que sé. Mirá tiempo. Se nos va a la enebra pirateado en una gran partida. En una durísima partida. Garón Pacundo pirateando, eh. Sí.